Se trata de una paciente de 85 años que falleció este jueves en Hogar Ruta 54 de Juan Lacaze, donde residía. La señora presentaba múltiples patologías crónicas, diabetes tipo 2, deterioro cognitivo moderado severo e insuficiencia cardíaca. También este jueves se confirmó el fallecimiento de una paciente de 84 años, COVID-19 positivo, residente de un establecimiento de larga estadía de Carmelo, que contaba con antecedentes de patología neoplástica y cardiovascular, con múltiples descompensaciones. La señora fue internada en AC de Carmelo, donde finalmente también falleció. Asimismo, el pasado martes falleció la primera persona en colonia con diagnóstico COVID positivo, un hombre de 61 años que presentaba otras complicaciones de salud. Según informó la mutualista Camec de Rosario, el paciente contrajo la enfermedad en Bolivia y su cuadro se complicó en los últimos días, provocando su muerte. Por otra parte, hay varios trabajadores de la salud y del Ministerio del Interior en cuarentena a la espera de los hisopados, luego de confirmarse que una funcionaria de enfermería de la emergencia del Hospital de Colonia, una funcionaria del servicio del sector diálisis de Camec en Rosario y seis funcionarios policiales que cumplen funciones en Juan Lacaze dieron positivo de COVID-19. También surgieron nuevos casos en la ciudad de La Paz, Conchillas y Paso Antolín. A raíz de la situación sanitaria del departamento, el intendente de Colonia, doctor Carlos Moreira, decidió suspender los espectáculos públicos en principio hasta el 3 de marzo. Es decir, todos los espectáculos, los que la organiza la intendencia y los que organizan particulares, como una medida precautoria porque realmente la situación preocupa. Entonces tenemos que cuidarnos más que nunca y lo que nos decía la doctora Torres es asegurar, controlar la movilidad de la gente. La intendencia de Colonia también determinó que no concurran a trabajar los funcionarios de la comuna que residen en las localidades más afectadas. Tarariras, Juan Lacaze y Carmelo. Son las tres localidades, así que aquellos que venían a prestar funciones de distinta índole en la intendencia no van a venir porque es una medida de precisamente evitar la movilidad de esos lugares que tienen más infectados. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. Gracias. 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 Gracias.